Muy buenas chicos y chicas aquí hoy es la narración de un nuevo gameplay de Rainbow Six Siege Ojito cuidado que hoy no están viendo mi hermoso rostro, mi hermosa palmera Haciendo la intro chicos, básicamente pues porque la palmera está un poquito deteriorada Hay que darle mantenimiento y ahora me voy a poner a eso Por lo cual no quise salir en la intro como tal Pero bueno chicos, este vídeo es un vídeo muy pero que muy interesante Porque quiero que ustedes vean como está últimamente la comunidad de Rainbow Six Obviamente no todo el mundo pero siempre aparece por ahí un tontito que quiere hacer las cosas mal Siempre aparece uno que quiere navegar en contra de la corriente y hacer las cosas mal Antes de empezar chicos les quiero recordar que la descripción tiene mi canal de Twitch Para que vayan a seguirme y obviamente todas mis redes sociales Estamos en Twitch haciendo directo casi todos los días El día que no hago directo es por algo que tengo que hacer o porque no me encuentro bien o lo que sea Pero si no estamos ahí fuertemente todos los días haciendo directo en Twitch ¿Está abierto? ¿Doc? ¡Adiós! ¡Qué headshot te llevaste! Creo que era Sash ¡Loadando nuevos magazines! ¿Doc! ¡Doc! 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 ¡Ad ¡Doc! Ok, buen llamado Ya he llamado Play safe Es capitado Genio, Achwas Bro Antes que nada quiero que se queden grabadisimo con este nombre RISI.1ST Ese es el señor tóxico que tenemos en nuestro hermoso equipo Cuidado chicos Tacho, ven conmigo Puta Claymore Disablando Electronics No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Dios No ¡Adiós! ¡Qué bueno loco! ¡Bris thru! ¡Bris thru! Plan B Cover users No trabajo O sea, LOL ¿Alguien me puede explicar? O sea, estamos jugando todos Con info, hablando, nos dando info Que es lo lógico Y el Giri te manda a callar la boca porque le molesta la info Esta es de las típicas personas Que juegan súper callados Que aunque tú le preguntes, se quedan calladísimos porque no hablan Ni tampoco le gusta que le hablen O sea, me dice, cállate la p*** boca Le digo yo, pues muteame O no juegues rank, una de las dos Si no quieres que la gente te hable, o me muteas O no juegas rank Y el otro se ríe como en plan, es verdad, o sea, no se quiere meter Para que no le digan nada, pero se ríe En plan, es verdad lo que dice, bro, de verdad O sea, cada día, es que yo me encuentro Gente, loco, es que no es normal No es normal, te lo prometo Esto, esto no es un medio normal Uff, se está abierto ¿Es verdad? ¿Qué? Madre mía tú Hasta nervioso me ha puesto el tipo este Pero nerviosísimo Es lo que digo Ese de las típicas personas que juegan Que ustedes me han visto a mí también Que me ha tocado un huevo de partidas así De gente que está en una partida Tiene un micrófono Porque tú sabes que tiene un micrófono Porque hablan solamente para quejarse O para criticarte O para flamear Pero luego lo matan Y tú quedas 1v1 contra el otro Y le preguntas ¿Dónde? Y se quedan callados Este es uno de esos De lo que lo matan Y tú le preguntas ¿Dónde te ha matado? O ¿Quién te ha matado? Y se quedan callados ¿Sabes? Este es uno de ellos Voy a ver si en Geisha no hay No hay Mute ni Bandit Que antes no han puesto Pero ahora espero Lo voy a hacer por aquí Vale, no han puesto Vale, eso es un... Vale, eso es un... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No te sé la info No te sé la info No te sé la info Que me están... Que me están dando Estoy yo solo Uno versus tres Es decir, yo versus tres enemigos ¿Y hay info? Pues no, compañeros No hay info Por parte de ningunos De mis compañeros Están todos Absolutamente Callados Muy bien Así se gana Una partida C może No tengo pathways Lab Sí Estoy Deja Es Busy Estoy Busy Busy Soy Busy 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 Mira, por mi info ¿Tú qué me dijiste que me calles? Mamón, por mi info Te acabas de hacer una kill Seguro que no me tiene muteo Porque escucho cuando le dije esto Me va a caer aquí como una rata, chicos Yo que a este punto no sé jugarlo, tío A este punto lo he jugado poquísimas veces en mi vida Es que no tenemos info, tío Es que el niño que está dando info Se llena el equipo, tío Nos van a remontar otra vez, tío Nos van a remontar esta otra partida otra vez Atención, atención, chicos A esta ronda Ya la cosa se está poniendo un poquito Color grisáceo Ya la cosa se está ocurriendo un poco Porque estamos ganando 3-0 Y ahora mismo está la partida 3-2 Pero ojo, cuidado Estén totalmente pendiente A lo que es el chat del juego Y estén pendiente A lo que es lo que me dice el Risi Ojito, cuidado, chicos Que esta partida tiene Esta ronda, mejor dicho Tiene toxicidad Pero por tonelada Quedo yo, obviamente Uno versus tres Y en vez de mis compañeros Darme info Y decirme, pues Fulano está en este sitio Ten cuidado con este sitio O yo que sé, lo que sea Ojo, cuidado Con el chat Ojito, cuidado Pum, baby Primer mensaje que me pone Mi queridísimo Risi Lo que me dice es Novato Noob Hazte un clutch Tío, pero por qué Lo voy a mutear, loco Por qué ese tipo es así, loco Por qué ese compañero Lo voy a reportar, tío Por qué ese tipo es así, tío Por qué ese tipo es así, loco O sea, yo estoy bajo presión En un uno versus tres Y el tipo lo único que piensa es En bombardearme el chat Diciéndome Noob Fucking noob Fucking noob Fucking noob Pierdo el enfrentamiento Y abro el micrófono Para lo único decir Fucking noob O sea, tú estás muerto Y no abres el micrófono En ningún momento de la partida Para dar una info Pero sí lo abres Para decirme Fucking noob Donde estoy yo Uno versus tres Que se supone que tienen que apoyarme Y darme la info necesaria Para yo entrar E intentar ganar la partida Y no irnos a prórroga Y tu única Aporte al equipo Es decirme Fucking noob En serio En ranked En serio Tío, la puta decepción De comunidad Adiós, tío Estoy tilted Estoy rayado Tengo la cabeza ahora mismo Como No me gusta jugar así, loco Porque voy a perder Lo sé Lo sé Sé que voy a perder Uno y mil veces A la madre Lo maté, ¿no? Nos matamos los dos What the fuck Mira, se va con recluta El tóxico de mierda Mira, no he mirado Ni siquiera quien está el recluta Pero me juego el cuello Que es el tóxico Sí, míralo ahí Tío, acá es el papo más tóxico Mira cómo fue y se entregó Y se me dejó matar Lol Acaban de tirar una cámara de Valkyrie por aquí La escuché pero en 4K Vamos a ver si podemos hacer algo Yo vine a disparar Yop Que hay una puta cámara de Valkyrie por ahí Que no sé dónde está Tío La cámara de Valkyrie por aquí me jode Quiero atacar por aquí Pero claro Que no sé ¡Ah! Vamos. Vamos a defender, loco. Dios, si ganamos esto, por favor. Señor, danos fuerza, loco. ¿Cómo es ganar esto? Por encima de que somos un 4 vs 6. Es tan tóxico que hasta el equipo contrario... ¿Cuál era? El Arman. Este. O sea, el mejor del equipo contrario. Dile a tu compañero que no sea tan tóxico. Mira de donde murió. Lo hace a posta. Él es bueno. Él lo hace a posta. Esa cosa que él está haciendo era para morir y él lo está haciendo a posta. La partida anterior, la ronda anterior también, con un recluto y entró rushando para que lo maten. O sea, él lo está haciendo a posta. Ven aquí, chicos. Ven aquí. Vigil, ven aquí. Vigil, ven aquí. Vigil, ven aquí. Puedes hacerlo. Vigil, ven aquí. Vigil. ¡Puta da. Vigil. 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 ¿Dónde? Está al lado de mí. ¿Vigil? 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 Creo que hay uno adentro, loco. Si, si hay uno aquí. ¡Se está moviendo! ¡Un IV! Está manzando. Voy a intentar hacer algo, a ver si me da tiempo Joder, mira donde estaba Touch the main door ¡Dios! ¡Tío, por rabia! ¡Me da rabia perder por... ¡Tío! ¡Me da rabia perder cuando mi compañero de mi equipo la se ha puesto! ¡Tío! ¡Me da rabia perder! ¡Vamos!